¡Hola! Soy Querubín. Y este programa les va a encantar. Hace poco tiempo en el cielo, Querubín a todos mostraba mucho amor. Quería ayudar a todo el mundo, Y por eso fue ante el trono de Dios. Le dijo ¡Qué alegría que es vivir aquí! Jugar en el cielo me hace tan feliz. Mi Señor, a todos quiero dar tu amor, cariño y bondad. Vaya sorpresa Jesús le respondió ¡Querubín volvemos tú y yo! Quiero que me ayudes a brindar a todos mi amor. Ahora cada día Querubín viene a enseñarnos la palabra del Señor. ¡El cielo y su amor! Refleja tu luz ¿Cómo va allá abajo, Gordy? ¡Muy bien! ¡La luz funciona perfectamente bien! ¿Cómo va todo allá arriba? ¡Creo que está casi listo! ¡Estoy súper entusiasmado! ¡Yo también! ¡Esto va a ser genial! ¡Estamos haciendo un trabajito! ¡Tal vez no sea tan pequeño! ¡Y estamos listos! ¡Bien! ¡Aquí tengo el diagrama! ¡Diles de qué se trata, Gordy! ¡De acuerdo! ¡Estamos aquí! ¡La luz está aquí! ¡Encendemos la luz! ¡Y blum! ¡Como ven! ¡La luz va desde la lámpara hasta el espejo y se refleja en él proyectándose en el otro espejo! ¡Ese lo proyecta hacia aquel de allá y así! ¡Sucesivamente! ¡A sus puestos! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahí vamos! ¡Yoohoo! ¿No te parece sensacional? ¡Luminoso! ¡Deslumbrante! ¡Qué idea brillante! ¡Ahora probémoslo al revés! ¡Allí va! Y con eso terminamos nuestro experimento Lo que demuestra... ¿Qué? Demuestra... ¿Sí? Lo que demuestra que... Demuestra lo que puede hacer un rayito para llevar luz a los demás Por pequeñito que sea Por diminuto que sea Ajá Aunque sea una lucecita chiquirriquitita ¡Claro! Como esa estrellita que se ve allá arriba Muy arriba en lo profundo del cielo nocturno Una estrellita a sus compañeras envidiaba Se llamaba Chispita Y la pobrecita se convenció que nadie la apreciaba Muchas estrellas hermosas destellan En el universo lucen fulgurantes Pero a mí que no soy grandota Nadie me nota Desde allá abajo se ven solo las gigantes En el cielo abundan estrellas que deslumbran Y los viajantes que andan con paso cancino Miran a los cielos Y esos grandes luceros Los orientan y les muestran el camino Dijo Chispita Yo soy la más chiquita Además las nubes no dejan que mi luz exhiba Pues ya se presenta en el cielo una tormenta ¡Qué osito lindo! Haz que para algo te sirva Allá abajo se oyó un clamor de un humilde pescador Atrapado en pavorosa tempestad Los vientos arreciaban Ni una estrella asomaba El pobre gritó perdido en la inmensidad Entre las nubes negras logró divisar una estrella Era Chispita Brilla que brilla Se alegró el pescador y dijo ¡Gloria al creador! Este lucerito me llevará hasta la orilla El viento arrebató con presteza su oración Y la elevó hasta el firmamento Sonrió entonces Chispita Pues terminaron sus cuitas Su corazón centellaba de contento Quizá pequeña sea y pocos me vean Pero mi luz luciré cada día Nunca se sabe cuando alguna nave O un caminante precise de mi guía ¡Hola! ¿No te pareció un cuento brillante? ¡Claro que sí! ¡Te engañé! Eso que Gordi está sosteniendo es un espejo Y lo que viste fue mi imagen reflejada ¿Cómo se ve el reflejo de tu imagen? Eres alegre o tristón Atontado o gruñón Animado o abatido Estás feliz o deprimido Eres serio o orgulloso Tranquilo o bullicioso Eres frío o caliente Ordenado y consistente Al mirarte en el espejo Es muy claro el reflejo Lo que ves es lo que es Aunque sea al revés Mira siempre hacia Dios Y comparte su amor Tus amigos sentirán Que los quieres de verdad ¿Ves? Cualquier cosa que haga Se ve reflejada tal cual Y a la misma velocidad ¿Ves? Allí está mi imagen reflejada otra vez Y aquí hay más Uy No es más que mi reflejo Gordi Vaya Ahora intentemos otra cosa Como ves Este espejo tiene forma de corazón Señor Ey mira Miro al cielo y pienso en Dios Y la fuerza de su amor Comparto su palabra Y veo que así Su amor se esparce Y me siento muy feliz Corazón por corazón Es nuestra misión Compartir lo que Él nos da Y poco a poco nuestro mundo cambiará Corazón por corazón Es nuestra misión Compartir lo que Él nos da Y poco a poco nuestro mundo cambiará Corazón por corazón Corazón por corazón Es nuestra misión Corazón por corazón Compartir lo que Él nos da Y poco a poco nuestro mundo cambiará Corazón por corazón Con amor Pienso en la cantidad de gente A la que podemos hacer feliz Con la luz de Jesús Cuando estamos cerca de Él Pues Cherubín Eso fue muy entretenido Pero ahora tengo que irme Cherubín Brillantín y yo Vamos a ayudar a Cherubina Cantarina A brillar en su función escolar Tiene tanto miedo que está temblando Qué pena Pues ella canta y encanta Con un do sostenido Y eso sí que va a ser entretenido Muy bien, Gordi Chao Chao Y gracias por ayudarme De nada ¿Les gustó el espectáculo lumínico? Pues a mí también ¿Sabían que Jesús dijo muchas cosas acerca de la luz? Así es Él dijo Ustedes son la luz del mundo La gente no enciende una vela para luego ocultarla La pone en un candelero para que alumbre toda la casa Brilla así su luz delante de todos Para que ellos puedan ver las obras de ustedes Y alaben a Dios en los cielos Una sola luz en un cuarto oscuro ilumina un montón Así también la luz de Jesús en nuestro corazón Permitamos pues que Jesús brille a través de nosotros Para que podamos hacer lo que Él nos pidió Ir por todas partes a hablarle a los demás del amor de Dios ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ya! Por todo el mundo a predicar 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 A la creación A todo el mundo las buenas nuevas ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Por todo el mundo a predicar ¡Vámonos! Predicar A la creación A todo el mundo las buenas nuevas En esto todos conocerán, que son mis discípulos, si tienen amor, los unos por los otros. Vamos, vamos ya, por todo el mundo a predicar, predicar a la creación, a todo el mundo las buenas nuevas. Vamos, vamos ya, por todo el mundo a predicar. Predicar a la creación, a todo el mundo las buenas nuevas. Jesús sí que fue un buen ejemplo de reflejar el amor de Dios y ayudar a los demás. Les contaré lo que pasó una vez. Un día, Jesús viajaba por Samaria junto a sus discípulos. Habían caminado mucho tiempo y Jesús estaba muy cansado y hambriento. Uy, miren, un pozo de agua. El pueblo no debe quedar muy lejos. ¿Por qué no esperas aquí descansas un poco, señor? Nosotros iremos al pueblo a comprar algo de comer. Gracias, Juan. Me sentaré aquí a la sombra, junto al pozo. Los discípulos partieron al pueblo. El sol estaba en lo más alto del cielo y hacía mucho calor. A Jesús le dio mucha sed. En ese momento, se acercó una mujer samaritana. Llevaba una tinaja que había traído para llenar en el pozo. Hola, dijo Jesús. Y la samaritana respondió. Hola. Jesús le preguntó. ¿Me das un poco de agua? La samaritana no sabía quién era aquel extraño. Por eso le preguntó. ¿Por qué me pides a mí de beber? Si supieras quién soy, me estarías pidiéndole beber agua de vida. No tienes con qué sacar agua del pozo. ¿Cómo harías entonces para darme agua? La samaritana no entendía que Jesús no se refería al agua, sino al Espíritu de Dios. Pero estaba muy interesada en lo que Jesús había dicho. Todo el que beba de esa agua volverá a tener sed. Pero los que beban del agua que yo les daré, su corazón no volverá a tener sed jamás. ¿De dónde viene esa agua de vida? ¿Ya? Te ruego que me lo digas, para que no tenga que venir al pozo a buscar agua todos los días. Ve y busca a tu marido y se lo diré a ambos. ¿Yo? Pero si yo no tengo marido. Es verdad. En realidad, has tenido cinco maridos y el hombre con quien estás actualmente no es tu marido. Es cierto, pues, lo que dices. La samaritana se sorprendió de que Jesús supiera todo eso. A medida que continuaron conversando, se dio cuenta de que Jesús era enviado de Dios. El Padre Celestial quiere que su pueblo lo adore y lo ame de corazón, con sinceridad y amor. He oído que el Mesías, el bendito de Dios, viene pronto. Jesús sonrió a la mujer y le dijo, Ese soy yo. La samaritana estaba perpleja. ¿Sería posible que estuviera hablando con ella el santo hijo de Dios? Se emocionó tanto que dejó su tinaja y corrió a toda prisa de regreso al pueblo. Se acababa de ir la samaritana cuando regresaron los discípulos trayendo comida. Fue entonces que Juan le dio un poco a Jesús. Aquí tienes algo de comer, señor. No, gracias. Tengo una comida que ustedes no conocen. Los discípulos se quedaron muy extrañados al oír aquello. Se preguntaron, ¿Será que alguien vino y le trajo comida mientras estábamos en el pueblo? No entienden. Mi comida es hacer la voluntad de Dios. No demoren en hacer la obra de Dios. Miren a su alrededor. Hay mucha gente que necesita oír las palabras de Dios. Él necesita que nosotros hagamos esa labor. Eso sí que satisface. Mientras tanto, la mujer volvió a su pueblo y llamó a todos para que salieran de sus casas. Vengan conmigo. Vengan a escuchar a un hombre que me dijo todo lo que hice en mi vida. Es el Cristo, el Hijo de Dios. Al poco tiempo, la mujer regresó donde estaba Jesús y trajo consigo a mucha gente. Todos estaban deseosos de escuchar a Jesús y él muy feliz de hablarles. A aquellas personas les gustaron tanto las palabras de Jesús que le pidieron que se quedara dos días más para hablar de Dios. Estaban muy felices y dijeron a la mujer. Ahora creemos que Jesús es realmente el Hijo de Dios. No porque tú nos lo hayas dicho, sino porque lo hemos oído nosotros mismos. La mujer también estaba muy feliz. Había llevado a aquellas personas a Jesús y había hecho una buena labor para Dios. ¿Alguna vez han comido un postre bien delicioso? ¿De esos tan, tan ricos que querían que sus amigos también comieran un poco? Es lo mismo cuando contamos las buenas nuevas del amor de Dios a los demás. Es tan rico y tan maravilloso que uno siente ganas de contárselo a todo el mundo. Algunas personas se mueren de ganas que le hablen de Dios. En cambio, otras quieren que se lo cuenten poco a poco. Jesús comparó la difusión de la palabra de Dios con la siembra de semillas. ¡Lleva tiempo sembrar y más tiempo todavía para que la planta crezca! ¡Piensen en lo siguiente! Este es un hermoso sendero montañés. ¡Miren qué lindo paisaje! ¡Escuchen los pájaros! ¡Aquí viene un excursionista! ¡Dije excursionista, no motociclista! ¡Bien! ¡Empecemos de nuevo! ¡Aquí viene un excursionista! ¡Le olera ley ley! ¡Vaya! ¡Este! ¿Con quién tengo el gusto? ¡Mario! Pues Mario, el excursionista, había caminado todo el día y estaba bastante cansado. ¡Ah! ¡Hora de la siesta! ¡Buscaré un lugarcito a la sombra! Pero al mirar a su alrededor, Mario notó que... ¡No había un lugar a la sombra por ninguna parte! Así que, se quedó dormido allí donde estaba. ¡Ni bien Mario se hubo dormido! ¡Pues... ¡Qué veo! Al levantarse, se dio cuenta de que la oveja no estaba sola, sino que venía acompañada por Pascual, el pastor. No te preocupes por Pepita, no hace daño. Así se conocieron, Mario el excursionista, la oveja Pepita y el pastor Pascual. Mario notó muchos huecos por donde había pasado Pascual, el pastor, y por toda esa zona. Oiga, ¿y qué son esos? Preguntó, señalando los montículos de tierra. Estoy sembrando semillas. ¿Semillas? ¿Para qué? Preguntó Mario. ¿Para qué? Como puedes ver, no hay árboles ni sombra en toda esta zona. Mario ya se había percatado de eso. Además, estaba rojo como un tomate de haberse dormido al sol. Pero esos árboles tardarán años en crecer. Usted no les sacará ningún provecho. Mientras Pascual, el pastor, seguía sembrando, le respondió... Puede que yo no llegue a disfrutar de esos árboles, pero alguna otra persona sí. Hasta puede que seas tú o tus hijos. Algún día alguien se alegrará de que yo haya hecho esto. Así prosiguió don Pascual, sembrando sus semillas, mientras Mario volvía a su aldea. ¡Qué viejito más tonto! ¡Eso pensó! Sin embargo, muchos años después... Mario, el excursionista, viajaba nuevamente por aquella lejana región y sintió un tremendo cansancio. ¡Hora de la siesta! ¡Buscaré un lugar a la sombra! ¿Cuál no sería su sorpresa al ver delante de sí el bosque más hermoso que hubiera visto? ¡Había manzanos, perales, mandarinos y toda clase de frutales y flores! Toda aquella comarca había cambiado y lucía bellísima. Mario estaba tan contento que se puso a hacer lo que siempre hace cuando está contento. ¡Y ahora Leo! Se sentó a la sombra de un árbol inmenso a comerse una manzana. Entonces, se acordó de Pascual el pastor. Puede que yo no llegue a disfrutar de esos árboles, pero alguna otra persona sí. Hasta puede que seas tú o tus hijos. Algún día alguien se alegrará de que yo haya hecho esto. Y pensó... Al fin de cuentas, el viejo pastor no era tan tonto. A veces lleva tiempo dar fruto para Jesús. Pero cada semilla de la palabra de Dios que se siembre en el corazón de una persona hace algún bien. Al igual que este bosque, veremos un cambio. Puede que sea hoy, o mañana, o muchos años más tarde. Pero recuerda, algún día alguien se alegrará de que lo hayas hecho. ¿Sabían que Israel es un país muy pequeño? Y las ciudades por las que viajó Jesús eran aún más pequeñas. Jesús no fue a muchos lugares. Él comunicó las buenas nuevas de la palabra de Dios allí a donde vivía. No empleó un conjunto musical, ni televisión, ni altoparlantes. ¿Qué hizo entonces Jesús? Cuéntanos, querubín. Pues... Jesús simplemente vivió su vida sirviendo a Dios. Es más, el tiempo que pasó viajando y predicando el Evangelio fue apenas tres años. ¡Vaya! Más tarde, sus discípulos cumplieron el mandato que Él les dio. Antes de volver al cielo, Jesús les dijo... Vayan por todo el mundo y pregonen las buenas nuevas del reino de Dios a toda criatura. Y fue eso mismo lo que hicieron sus discípulos. Le contaron la buena nueva a una persona que a su vez se la contó a otra, que a su vez se la contó a otra, y así... Hasta que... Pues... ¡Allí están ustedes, mirándome! ¡Ja, ja, ja! Quienes dedican su vida a llevar las buenas nuevas del amor de Dios a los demás se llaman... ¡Misioneros! ¡Vamos todos! Tiempo atrás, una niña más se apareció. Más tenía algo muy especial, su sonrisa angelical. Cada día se traía algo para ofrecer a los necesitados que no tenían que comer. Y vivía muy contenta, siempre tierna y muy atenta, parecía insignificante, pero verla te hacía pensar en Dios. ¡Oh, la, 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 la! ¡Uy, la, 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 la! ¡Ella es una misionera! ¡Uy, la, 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 la pequeña misionera! Y al encontrar de quien hablar, les contaba algo lindo, alguna historia de la Biblia que los dejara agradecidos. Simple y fiel, con calidez, ayudaba a todos. Por donde fuera, con amor, les hablaba del Señor. Y vivía muy contenta, siempre tierna y muy atenta, parecía insignificante, pero verla te hacía pensar en Dios. ¡Uy, la, 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 la! ¡Ella es una misionera! ¡Uy, la, 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 la pequeña misionera! Un día a día transformó la vida de la gente, y así quedó el pasado atrás, todo era diferente. Todos se sentían contentos, serviciales más atentos, esta niña así nos enseñó, el pueblo entero a vivir por Dios. ¡Uy, la, 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 la! ¡Qué tremenda misionera! ¡Uy, la, 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 la! ¡Era una misionera! ¡Uy, la, 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 la! No te tienes que ir muy lejos, puedes ser un misionero, si es que estás dispuesto a dejarte guiar por el amor de Dios. ¡Uy, la, 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 la! ¡Sé como esa misionera! ¡Uy, ay, 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 ya! ¡Sé como esa misionera! ¡Vamos, mano! ¡Vamos ya! ¡Uy, miren! ¡Allí está Gordy! ¡Me está haciendo señales! ¿Ven? Una luz, por muy pequeña que sea, se alcanza a ver muy lejos. ¡Discúlpenme! ¡Enseguida voy! Ojalá permitan que la luz de Dios brille en su corazón para que con ella también alumbren a los demás. ¡Y recuerden! Cerca de nuestro Jesús quédate. Te ayudará estés donde estés. Su gran amor vela por ti. Eres su hijo y él te quiere, sí. ¡Que brille en ustedes la luz de Jesús! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!